si ustedes quieren saber si un vino es bueno tienen que revisar esta parte y si es profunda profunda quiere decir que su vino es de buena calidad este por ejemplo vamos a ver el precio este es de 14 euros con 50 hay todavía vinos más caros pero aquí se pueden dar cuenta de la calidad esto es por ejemplo cuestan 42 euros son muy muy buenos este es otro tipo de vino esta es la grapa este se consume mucho en romanía cuesta 42 euros y bueno acá hay otro tipo de vinos vino rojo merodábola todos estos son vinos rojos vinos pintos como le decimos en méxico es el limonchelo famoso es un digestivo baleys como ya es conocido en todo el mundo mirto de cerdeña este es un licor este es un licorcito parecen pasteles pero son quesos aquí hay una gran variedad de quesos esto es queso de cabra este es también queso de cabra se llama primosale porque es de un año de estallonado o sea un año que lo han hecho primozalo ese es formacho con vino este es como un grato este es como el limón de color este es formacho con vino con pistache este es con pimienta negra también este peperon ronchino es con chile este es con oliva oliva con vino que deliciero Esta es la variedad de queso. En vino ya no les hablé porque de vino son así. Un metro de pura. Me asco si, ¿cuál es la torta de...? ¿De qué tipo de...? ¿Questo? Un alborinato con una cremina de mandarín. Ah, ¿y formato? ¿Como este? ¿Como este? ¡Ah! ¡Ah! Ok, va bien. Perfetto. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!